¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! La Navidad es un momento de reflexión, un momento de celebración para todos, para la familia, para los emprendedores. Por eso, reunamos energía en esta Navidad. El 2014 fue un año de mucho esfuerzo. Un año donde se acumulan experiencias para crear el éxito. En el año 2015. Amigos de TNO, en esta Navidad, reunámonos. Fortalezcamos los vínculos para crear una Navidad feliz y un mejor año 2015. Fortalezcamos los vínculos para crear una Navidad feliz y un mejor año 2015. Fortalezcamos los vínculos para crear una Navidad feliz y un mejor año 2015. Fortalezcamos los vínculos para crear una Navidad feliz y un mejor año 2015. Gracias.